Si lo vemos, lo leemos en este orden, es un caso de fertilización, y si lo leemos en este orden, es un proceso de fertilización, ¿cierto? Entonces, es muy fácil de hacerlo con origami, son dos dobleces en cada obra, entonces, ¿cómo vamos a hacer los dobleces? Vamos a hacer, tomamos la baja y vamos a alterar por la diáloga. Al otro lado, en la otra goma, vamos a hacer exactamente lo mismo. Si. ¿Listo? Ahora vamos a poner, si tomamos diagonal sobre diagonal de las dos hojas que doblamos, si ponemos una diagonal sobre la otra, vamos a completar el cuadrado con esas dos partes, ¿cierto? Tenemos un cuadrado. ¿Estamos? Entonces, pues a ese lado lo vamos a llamar A, ¿sí? Entonces, si tienen un espero, sería bueno que lo marcáramos en uno de los lados del cuadrado A, ¿sí? Voy a acertar un espero. ¿Qué me preocupes? Sí, 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 tranquilo, ahorita. Entonces, miren, tenemos acá, ¿cierto? Esto tendría A, A, A y A. ¿Llamar a la cosa? Sí, ¿cierto? Pues acá no es necesario que lo estima, pero... Tenemos A, ¿cierto? Eso es por llamarlo de manera general, ¿cierto? Aaaaaa. Entonces, este cuadrado tendría un área, ¿cierto? ¿Cuál sería el área de este cuadrado? A la dos. A la dos, ¿cierto? Sería lado por lado, sería el área del cuadrado. Entonces, A por A, A la dos. O sea que este cuadrado que yo tengo tiene área A la dos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitarle un cuadrado a este cuadrado. ¿Cómo? Voy a doblar una de las puntas hacia atrás, sobre la misma línea del lado. Así. ¿Sí? 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 ¿Qué tanto? Es lo que ustedes quieran, si terminen. ¿Sí? Al otro lado hacemos exactamente lo mismo, al mismo tamaño. ¿Sí? ¿Sí? No importa. Le quitan un pedazo. ¿Cierto? Tendríamos eso. Así. ¿Cierto? Como para que no sea feo y esto es pura estética, simplemente... Hacemos hundido ahí. Tenemos así. ¿Sí? Entonces, este pedacito, este segmento, lo vamos a llamar B. B. ¿Sí? B. ¿A qué bueno? Aquí es B. 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 ¿Y B? B. B. Entonces, tenemos ese que es B, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Pues tenemos el cuadrado A, ¿cierto? De lado A, que sería A cuadrado, menos el cuadrado de lado B, que el área, ¿cuál sería? B al cuadrado. B al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos en área? Pues tenemos A al cuadrado menos B al cuadrado, que le quitamos eso, ¿cierto? Entonces, tendríamos esta parte. A al cuadrado menos B al cuadrado. O sea, que ya tenemos esto. Ahora necesitamos verificar que esto sea igual a esto. ¿Sí? Entonces, veamos lo siguiente. ¿Cuánto mediría este segmento? A menos B. A menos B, ¿cierto? Porque a la le quitamos del B. Este ya sabemos que se llama A menos B. No sé si lo quieren escribir por algún lado. Entonces, ya sabemos que esto mide A menos B. Si yo le doy la vuelta, lo veo así. Voy a tener un rectángulo. ¿Cierto? Que tiene un área. ¿Qué área tiene? Pues lado por ancho. ¿Cuánto mide este? A menos B. Y este, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto mide este? A más B. Entonces, tenemos A más B sería A más B por A menos B, que sería el área. Entonces, vemos que esto es un área. Y esto es un comparación. A menos B igual a A más B por A menos B. Chico, ¿y el polvo me da repetir? Sí, claro. Vale. Claro, tiene cantidad. Es muy fácil. Hicimos dos pliegues. ¿Cierto? Y resulta todo cuando... Uy, sí, es muy evidente. ¿Cierto? No se nos ocurre, pero es muy evidente. ¿Es útil? Es muy útil. Porque si el muchacho hace esto, pues ya le ve una lógica. Él dice, ah, mire, es que son áreas. Si yo le pongo esto allá, él dice, y esas letras, ¿qué hago? ¿Cierto? Entonces, es como darle un significado a lo que estamos haciendo. Y seguramente los muchachos van a entender. Sí, pero...